Y 15 organizaciones indígenas de la provincia de Bolívar se reunieron para dar a conocer su respaldo al gobierno nacional. Además anunciaron el rechazo a la marcha que llegará a Quito el 13 de agosto. Son representantes de organizaciones indígenas de la provincia de Bolívar, quienes se reunieron en el sector Las Cochas a 10 minutos de Guaranda, con la finalidad de dar a conocer el respaldo incondicional al actual gobierno. Estamos viendo día a día los cambios que están veniendo en la educación. Los representantes de las organizaciones reconocieron que las políticas gubernamentales han sido acertadas y que han ido en beneficio de los más desposeídos. Y está cumpliendo día a día, mes a mes, año a año, solamente con el actual proyecto político de la revolución ciudadana. Ha hecho obras, obras de beneficio para los más necesitados. Por otro lado, rechazaron las movilizaciones que llevan a cabo una parte del sector indígena. Además aseguraron que no apoyan al anunciado paro nacional. Rechazaron profundamente todo estado de movilizaciones desde nuestro sentir, desde nuestros espacios, compañeras y compañeros. Se ha rechazado, se ha rechazado categóricamente sumar a estas movilizaciones que no tienen razón ni motivo. Los representantes de las organizaciones concluyeron indicando que se mantendrán atentos y no descartan salir a las calles a defender la democracia. Víctor Hualtamirano, Gama Noticias.